¿Cuál es tu nombre y qué te vincula aquí en Deportes? Mi nombre es Merlin Palacio Ramírez y soy deportista de atletismo velocidad. Merlin, cuéntame, ¿cómo te preparas vos para La Paz? Pues, para La Paz me preparo tratando bien a las personas, con respeto, amor. Y ayudando en lo que se puede.